Cuna de tauras y cantores, de broncas y entre veros de todos mis amores En tu muro con mi acero, yo grave nombre es que quiero Rosa, la milonguita, la rubia amargo Y en la primer silla, la paica rica, me dio su amor Barrio, barrio, detenés el alma inquieta de un corrio sentimental Venas, ruego, en todo el barrio manejo melodías de arrabar Ven, no por Dios, quien yo viví, mandas en ti, es el de placer Ven, ven, no de amor, ven, oh mi encanto, oirás el llanto Que hay en mi ser, en mi amor, ven hacia mí Porque sin ti, no puedo andar Ven, no de amor, ven, oh mi encanto, oirás el llanto Que hay en mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de carne Que hay en mi pecho de gran dolor Pues tú vives en mi mente Con la imagen adorada, son la mítica flor Dedicada por la cual yo quiero con el bien de amor Tú eres alma de mi alma buena Que calma las penas que nos arrepentan Y lo que te sueño sea un sueño en el torno del amor Con el fuente inagotable y que alimenta mi cariño Con la misma eternidad de un niño Yo confío en ti Como si fuera el día Muchos gracias Muchos gracias Muchos gracias